Bueno, les quiero contar que está siendo un día de otoño muy nublado, ya el invierno está por llegar y está siendo un día muy frío por lo que he decidido preparar unas lentejas con chorizo colorado. Los ingredientes que voy a utilizar para preparar estas lentejas es chorizo colorado, una cebolla roja, dos dientecitos de ajo, las lentejas, una pizca de comino, pimienta de cayena, aceite de oliva, sal y pimienta. Ya tengo mis lentejas en la olla express, no sé cómo le llaman ustedes, pintadora, olla de presión, como ustedes le llamen, y voy a ponerle la sal gruesa, que ustedes saben que me gusta cocer los alimentos con sal gruesa, y la tapo durante unos 20-25 minutos más o menos, porque a mí me gusta que la lenteja me quede muy suavecita y me quede jugosa. Miren amigos, le pongo una cucharadita de sal y la tapo y ya. Sin exagerar la sal, porque recuerden que el chorizo colorado también tiene sal y tiene un poquito de picante, entonces vamos a equilibrar los sabores. Un detallito que se me había pasado mis amigos es que yo pico una papa pequeñita, se la pongo a la olla para ponerla a hervir. Me gusta el toque que le da la papa porque le da ese almidón rico a la lenteja con chorizo. De verdad, ojalá la preparen porque es muy deliciosa esta lenteja. Amigos, ya están lindas mis lentejas, están hermosas y ya puse mi sartén para, con el ajo, el aceite de oliva, voy a colocar la cebolla porque ya nuestro ajo dio todo su sabor y esperar que se sofría la cebolla que esté, ya ustedes saben, debe estar un poco transparentita. Aquí les voy a dar un tip para picar cebolla y que no las haga llorar en la cocina, que no los haga llorar la cebolla. Cuando estén picando la cebolla, respiren por la boca, no respiren por la nariz y verá que así no lloran, porque esta cebolla roja es fuerte y siempre lo hace llorar a uno. Pero yo desde que aprendí este truco, créanme que nunca más volví a llorar con cebolla. Ya estuvo mi cebolla y ahora ya estoy sofriendo mi chorizo colorado picadito. Ustedes no se imaginan el olor de este chorizo colorado, es espectacular, es delicioso. Ojalá todos pudieran estar aquí para que percibieran el olor del chorizo colorado friéndose con la cebolla y el ajo, es una maravilla. Entonces voy a esperar que esto esté para ponerlo dentro de mis lentejas y dejarla servir. Un ratito poner la pimienta de cayena, el comino y estuvo lista nuestra lenteja. Una vez que ya mi chorizo, miren que lindo, está caramelizado con mi cebolla, entonces lo pongo directamente en la olla. Miren amigos, ya lo voy a poner listo. Ya ahorita mis lentejas comienzan a hervir y le voy a poner el toque de comino un poquito porque yo ya les he contado que el comino es una especia invasiva, pero le da un toque delicioso a las lentejas. Entonces le pongo el toque de comino, el toque de pimienta de cayena, le rectifico la sal y la pimienta y le pongo el toquecito de perejil que no puede faltar. Como pueden apreciar, ya les puse, miren, ustedes se pueden dar cuenta, es un toquecito nomás para darle sabor. Ustedes no se imaginan cómo huele estas lentejas, huelen espectacular. Yo solo me resta decirles que ojalá la preparen en casa y que me cuenten en los comentarios si les gustó esta preparación porque de verdad son exquisitas. Miren, aquí les dejo caer una lluviecita de perejil para terminar mi plato. Miren, es una delicia estas lentejas. Miren eso. Recuerden que delicioso, que casero sí es sinónimo de delicioso. Eso tienen que recordarlo siempre, casero sí es sinónimo de delicioso. Entonces, por favor me cuentan si les gustó mis lentejas con chorizo colorado. Miren qué delicia amigos, voy a preparar un delicioso arroz, que por acá les voy a dejar el enlace para que ustedes preparen un arroz delicioso para acompañar, un arroz blanco delicioso para acompañar estas lentejas que están espectaculares.